Tiene el uso de la palabra el senador de Medici. Hasta por tres minutos. Recuerdo que ese es el tiempo establecido para rectificación de hechos. Muchas gracias, presidente. Con su venia. Nos regaté el tiempo así a todos. El que acaba de pasar se tardó casi diez minutos cuando tenía cinco. Doce. Doce. Sin duda que es complicado lo que está pasando en el país. Pero todo tiene un origen. Cuando discutimos la reforma educativa advertimos que esta reforma educativa iba a generar tensión en el país. Recuerdo que ni siquiera sesionamos aquí en el Senado de la República porque no había condiciones para muchos. Sesionamos por allá en el local de un banco, Banamex. Será porque los capitalistas nos protegen más que el propio pueblo. En cinco minutos la Comisión de Educación aprobó tres leyes. Evidentemente no hubo discusión. Solamente se dijo los que estén a favor y los que estén en contra. Discusión cero. No se puede aprobar una ley en esas condiciones. No se llamó jamás a la Junta de Sabios. Les dijimos, escuchen lo que señalaba el General Morelos. La Junta de Sabios debe de participar en la elaboración de leyes. Nos han salido bien cuando hemos llamado a la Junta de Sabios. Sobre todo las que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Fueron ignorados los maestros. Desde ahí empieza la tensión. Dijimos, esta ley no puede ser ley porque no va a cumplir con la generalidad de la misma. Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Va a ser imposible su aplicación. Porque lesiona los intereses del magisterio y lesiona el interés superior de la niñez. He escuchado con atención a la compañera de Acción Nacional, al compañero del Verde, al compañero del PRI, al compañero de Acción Nacional. Y todos señalan, sin excepción, que la ley tiene que aplicarse. El pueblo de México tiene derecho a saber, y tiene que saber, que esta ley que votaron el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, no atiende el tema de la calidad educativa. Mienten. Mienten. Para tener calidad educativa se requieren cuando menos cinco elementos. Uno, la profesionalización real del magisterio. Dos, la alimentación suficiente, sana y nutritiva para los educandos. Tenemos casi diez millones de nuestros infantes que hacen cuando mucho una comida al día. Tres, se requiere el equipamiento adecuado de las escuelas. Y tenemos escuelas que tienen equipamiento desde hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Desfasadas de lo que es la realidad del siglo XXI. Cuatro, el mejoramiento de la infraestructura educativa. La OCDE señala con mucha claridad en su último informe que este país tiene más del cincuenta por ciento de la infraestructura educativa en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza, aprendizaje. Y cinco, la gratuidad de la educación que manda el artículo tercero constitucional. ¿Cómo se vienen a llenar aquí la boca de que la reforma educativa soluciona el problema de la calidad de la educación? Dense una vuelta. ¿Dónde están las escuelas? Se nos están cayendo las escuelas. Los niños no aprenden porque no comen. Los muchachos no pueden transitar hacia la vida laboral, sobre todo los de educación media superior, porque sus equipos son arcaicos. Y los maestros no pueden enseñar desde la visión. ¿Qué quieren? Porque no hay doctrina pedagógica que alimente el contenido de los planes y programas. Lo que pasa en Oaxaca solo es un reflejo de una crónica de muertes y represión anunciada. Aquí lo importante es saber quién le estuvo atizando al conflicto. Esa es la clave. ¿Quién dijo aquí no negociamos con la ley? En el Estado de Derecho y cuando se presenta el conflicto social, los que dicen que son terroristas, dicen que hablan maestro frente a grupo. Está hablando uno. No, orgullosamente yo soy profesor, estuve frente a grupo y participé en las movilizaciones de la CENTE porque no estuvimos nunca de acuerdo con el Baster Gordillo Morales, nunca estuvimos de acuerdo con Carlos Longitud Barrios y nunca estuvimos de acuerdo con la antidemocracia sindical que vive en nuestro sindicato y hoy que representa un traidor a los maestros, Juan Díaz. ¿Dónde ha estado el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación defendiendo a los maestros de México? Ha estado en el maridaje con el gobierno de la República. Aquí es necesario que sepamos quién ordenó la ejecución. Necesitamos saber quién, quién intervino, quién no intervino y dejó hacer y dejar pasar. Por supuesto que todos tienen nombre y apellido. Y si la Comisión realmente va a hacer lo que aquí se ha dicho, vamos a encontrar verdades. No va a haber complicidades en esa investigación. Se lo garantizo a nuestro pueblo. Vamos a llegar hasta conocer la verdad histórica. Y si alguien quiere tapar con toda la energía, lo señalaremos. Porque nuestro pueblo grita justicia. Porque nuestro pueblo grita alto a la impunidad. Y porque nuestro pueblo grita justicia para los muertos de Oaxaca. Y nuestro pueblo grita justicia para los presos políticos. Por su atención. Muchas gracias.